Si yo les pidiera en esta noche que ustedes hicieran una lista, y de hecho yo sé que tienen papel y lápiz ahí, así que pueden hacerla, una lista de los mandamientos que ustedes recuerdan del Nuevo Testamento. ¿Cuáles serían los primeros cinco que vendrían a tu mente? Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Incluso, si puedes escribirlo, mejor. Piensa en los imperativos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Haz esto, no hagas aquello. ¿Cuáles son los primeros cinco que encabezan tu lista? Bueno, yo quisiera saber, y obviamente no les voy a pedir que levanten la mano, tú lo responderás en tu conciencia. ¿Cuántos de ustedes pensaron o escribieron algo como esto? Dios me ordena en el Nuevo Testamento que tenga esperanza. Yo no creo que nadie aquí tenga dudas en cuanto al papel que juega la esperanza en la vida del creyente. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. Y lo mismo se nos enseña en otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero ¿no es verdad, mis amados hermanos, que rara vez pensamos en la esperanza como un deber? ¿Que rara vez pensamos en la esperanza como un mandato y no meramente como una virtud? Acompáñenme, por favor, a 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, es el texto que vamos a estar exponiendo en esta primera conferencia que hemos titulado La convicción del que espera, la segunda venida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra de Dios, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En nuestras versiones de la Biblia, y este es un detalle estructural del texto, pero es importante, En nuestras versiones de la Biblia, nosotros encontramos allí tres mandamientos, ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Sin embargo, el único imperativo que nosotros encontramos en el pasaje original es el tercero. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos del entendimiento y ser sobrios no son más que las condiciones necesarias para obedecer el mandamiento. Pero el mandamiento es, espera al Señor. Espera al Señor. Es por eso que la reina Valera textual traduce este versículo, Por tanto, después de ceñir los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. De manera, mis amados hermanos, que los cristianos deben vivir en esperanza. Y más particularmente en la esperanza de la segunda venida de Cristo. No se trata de una opción, no se trata de un buen consejo, se trata de una orden. Eso quiere decir que este es un asunto que no tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra voluntad. Así como yo debo decidir serle fiel a mi esposa, así como yo debo decidir decir la verdad, yo debo decidir vivir en esperanza. Vivir en la esperanza de la segunda venida. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta ocasión, es considerar este mandamiento desde tres ángulos distintos. Nosotros veremos en primer lugar su contexto, luego veremos su contenido y finalmente su condición. Así que aquí están las tres palabras clave que lo van a ayudar a usted a recordar mi bosquejo en esta noche. Contexto, contenido y condición. La primera carta de Pedro, que nosotros vamos a estudiar ahora, fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos en el Asia Menor, que estaban padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe. Y el futuro no pintaba mejor. Unos meses después de que Pedro les enviara esta carta, estos creyentes sufrieron una de las persecuciones más severas que experimentó la iglesia de Cristo en el primer siglo, en los días de Nerón. Es por eso que Pedro quiere llevarlos a apreciar la gran salvación que disfrutamos en Cristo, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Noten el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, el mundo a nuestro alrededor se está cayendo en pedazos. Los cristianos somos aborrecidos y perseguidos por causa de la fe, pero al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la terrible experiencia de haber hecho una reservación previa, llegar al hotel y decir, uy, el sistema falló. Su nombre no aparece aquí, usted no tiene reservación. Hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, el sistema no va a fallar. Esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Es por eso que los cristianos podemos experimentar gozo y alegría en medio de las pruebas y tribulaciones. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis con un gozo inefable y glorioso. Queridos hermanos, independientemente de nuestras circunstancias, nosotros somos un pueblo privilegiado. Nosotros disfrutamos de una gran salvación que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, proclamada con poder por los apóstoles de Cristo, y seguida con sumo interés por los ángeles del cielo, dice Pedro, en los versículos 10 al 12. Y es en ese contexto, que ahora Pedro nos dice en el versículo 13, por tanto. Todo esto era para llegar a ese por tanto. Por tanto, a pesar de las pruebas y dificultades que seguramente tendremos que experimentar en este mundo, dañado por el pecado, esperen por completo en la gracia que se os traerá, cuando nuestro Señor Jesucristo regresa en gloria. Estos creyentes necesitaban con urgencia lo mismo que tú y yo necesitamos hoy. Volver a colocar la segunda venida de Cristo en el lugar que le corresponde, en el horizonte de nuestra fe. Queridos hermanos, la esperanza no es un lujo. Como una especie de joya cara que sería bueno tener, pero no es necesaria para nuestra subsistencia, no. La vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Nuestra fe está firmemente enraizada en lo que ya Cristo hizo hace dos mil años para el perdón de nuestros pecados, pero nuestra esperanza mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro, hacia la consumación de nuestra salvación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto de este mandamiento. Veamos ahora su contenido. Su contenido. Y lo primero que nosotros vemos aquí, es que Pedro no se limita a decir que los cristianos debemos esperar la segunda venida de Cristo. Si leen el texto se van a dar cuenta, que Pedro está diciendo que debemos esperarla por completo. Debemos esperarla por completo. Y eso implica, o lleva a la idea de esperarla con toda certeza, esperarla con perseverancia. Esta es una convicción que debe gobernarnos a lo largo de toda nuestra vida. La palabra convicción en el diccionario de la Real Academia se define como una idea a la que se está fuertemente adherido. Una idea política, ética, religiosa, a la que se está fuertemente adherido. Y lo que Pedro nos está diciendo en este texto es que nosotros debemos vivir aferrados a esa promesa. Nosotros debemos vivir con esta convicción. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Él volverá. Ese es el eje, mis hermanos, en el que debe girar todos los aspectos de nuestra vida. Recuerden lo que nosotros vimos hace un momento en el versículo 3. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer, dice Pedro. Nuestro Dios y Padre nos trajo de la muerte a la vida para que ahora nosotros podamos disfrutar de una esperanza viva. Para eso fuimos llamados a salvación. Y Pablo dice en 1 Tessalonicenses capítulo 1, los versículos 9 al 10, que los creyentes fuimos convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano, escucha esto, tú fuiste convertido para esperar de los cielos a Jesús. Para eso fue que Dios te llamó. No se trata de algo que vamos a esperar hoy, mañana, porque vamos a salir, verdad, con las pilas cargadas, porque, wow, qué bendición fue la conferencia. No, 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 mis hermanos, no se trata de algo que vamos a esperar este fin de semana por el impacto de la conferencia, es de vivir gobernados por esa convicción. Es seguir esperando y seguir esperando y seguir esperando hasta que nosotros veamos a Cristo regresando con poder y gran gloria. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente, constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar completamente solos. Hoy tenemos prosperidad económica, mañana podemos estar sumidos en la pobreza. Es una vida cambiante. Pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible, porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Mis hermanos, eso depende de la veracidad de Dios y de la obra que ya Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Él compró para nosotros una salvación completa que todavía no disfrutamos completamente. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuál es la esperanza que te mantiene en pie? ¿Cuál es el combustible que te energiza cada día para levantarte por las mañanas y seguir corriendo tu carrera? ¿Es la posibilidad de tener una mejor salud, un mejor sueldo, un mejor matrimonio, conseguir un novio, conseguir una novia, tener hijos? Dios, si tú eres creyente, espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Cristo vuelva. Espera por completo en lo que ha de suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 12, que si hay algo que la gracia de Dios enseña a todos aquellos que han sido salvados por gracia, ¿saben qué es? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y sabes por qué tú debes estar esperando eso? Porque algo va, algo extraordinario va a suceder cuando Cristo vuelva. Y que Pedro describe en nuestro texto como la gracia que se os traerá. La gracia que se os traerá. Y eso es extraño porque la vida cristiana de principio a fin es una vida de gracia. Todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones materiales que nosotros recibimos de la mano de Dios son manifestaciones de su gracia. Son favores inmerecidos que Dios nos otorga por causa de la obra redentora de Cristo, por la relación que nosotros tenemos con Él por medio de la fe. Pero la enseñanza implícita de este texto es que las bendiciones que nosotros disfrutamos en el presente no se pueden comparar con lo que vamos a disfrutar en ese momento. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios, pero Pedro nos exhorta aquí a esperar por completo en la gracia que Cristo traerá con Él en su segunda venida. Permítanme ponerlo de esta manera. Los cristianos recibimos aquí y ahora una abundante lluvia de gracia que nos empapa. Dice en Juan capítulo 1 versículo 16 que de la plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia es una ola de gracia tras otra ola de gracia constantemente. Ahora lo que nosotros vamos a recibir cuando Cristo vuelve es un diluvio. Es un diluvio de gracia y no es que Dios nos amará más cuando Cristo vuelva. Es que en ese momento nosotros recibiremos la plenitud de nuestra herencia y un cuerpo glorificado para disfrutarla. Nosotros no estamos preparados para el cielo. ¿A ustedes no les ha pasado que pasan por una situación donde reciben una gran bendición y ustedes están tan contentos, tan contentos, tan contentos que les duele la cabeza? Nosotros no estamos preparados para eso. Pero en aquel día recibiremos la herencia completa y un cuerpo glorificado para disfrutarla. Mira mi hermano, si alguna vez tú te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida, Créeme, lo mejor está por llegar, lo mejor está por llegar, hablando de la gloria que los creyentes disfrutarán en aquel día. Dice Cristo en Mateo capítulo 13, versículo 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mira al hermano que tú tienes al lado. Esa persona común y corriente. Dice C.S. Lewis que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver lo que los creyentes van a hacer cuando Cristo vuelva, ¿nosotros nos sentiríamos tentados a adorarlos? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es imposible para nosotros imaginarnos siquiera cómo será aquello. Piensa en el estado más deleitoso en el que alguna vez tú has estado o te gustaría estar. Porque eso, sea lo que sea, no es ni sombra de lo que nos espera en la segunda venida de Cristo. Queridos hermanos, ese será el día de nuestra coronación. Porque ese será el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Señor de gloria, y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Y eso es algo que los creyentes a menudo no piensan cuando piensan en la segunda venida. Nosotros somos tan egocéntricos que pensamos en la segunda venida primariamente en función de nosotros. Pero no, yo quiero llevarlos a pensar primariamente en la segunda venida en relación con Cristo. En relación con Cristo, porque ese es su día. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Una cosa está ligada con la otra. Mis hermanos, lo más importante de la segunda venida no es lo que va a suceder con nosotros, es lo que va a suceder con Cristo. Por eso es que Pedro dice en nuestro texto que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la palabra que se usa allí es apocalipsis. La palabra apocalipsis significa quitar un velo. Cuando Cristo vuelva, el velo que ahora cubre su gloria ante los ojos del mundo será removido y todos le contemplarán como aquel que merece toda honra, todo honor y toda majestad. Jesucristo ya fue exaltado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso es algo que solo los creyentes conocen y aceptan por medio de la fe. En aquel día será evidente para todos que a Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Eso sucederá en aquel día. El Cristo de gloria será pública y visiblemente manifestado y nosotros juntamente con Él para reinar en su trono por los siglos de los siglos. Por eso es que ese día será un día de gozo y de terror. Ese será un día de gozo y de terror. Gozo para aquellos que han creído en Cristo. Terror y espanto para aquellos que les rechazaron. A veces nosotros nos espanta cuando leemos algunos salmos imprecatorios del Antiguo Testamento. ¿Sabes una cosa? Cada vez que tú dices, ven Señor Jesús, tú estás orando con imprecación. Porque cuando Cristo vuelva, ese día será terrible para millones de personas. Dice Pablo en 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Un día de gozo y un día de terror. Pero hay una cosa más que debemos resaltar en la forma como Pedro nos plantea este mandamiento en el versículo 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ese verbo allí, traer, es un participio presente que transmite la idea de algo que ya está en camino. Ustedes han ido a un restaurante y le preguntan al mozo, ¿ven a quién qué está el asunto? Ya va en camino. Espéralo, ya viene. Bueno, lo que Pedro está diciendo es, esperad por completo en la gracia que está siendo traída en la manifestación de Jesucristo. Cada tic-tac del reloj nos acerca a ese gran evento en el que convergen todos los hilos de la historia humana. Más adelante, Pedro nos dice en esta misma carta, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velate en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Y Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, mis hermanos, ¿a qué se refieren estos textos al decir en el siglo primero que el fin se estaba acercando? Yo no quiero evadir eso, porque es importante. ¿Cometieron los apóstoles una equivocación al afirmar hace casi dos mil años que la venida del Señor estaba cerca? Por supuesto que no. Los apóstoles sabían muy bien que antes del regreso del Señor Jesucristo debían ocurrir algunas cosas. Ellos lo sabían, porque Cristo se lo había dicho. Y esas cosas iban a tomar tiempo. Vayan conmigo a Mateo 24. Mateo capítulo 23. Vamos a leer los versículos anteriores al 24. Mateo capítulo 23. Hermano, la razón por la que esto es importante es porque yo creo que algunos no tienen una idea clara de lo que deben estar esperando. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Acercándose al final de su ministerio, el Señor Jesucristo se sintió conmovido por todo lo que habría de ocurrir con Jerusalén por haberle rechazado. Vuestra casa os es dejada desierta. Esto impactó profundamente la mente de sus discípulos que estaban esperando que Cristo inaugurara su reino mesiánico en cualquier momento. Y por supuesto Jerusalén iba a ser la sede de gobierno y el templo de Salomón el palacio presidencial. Y ahora de repente el Señor está diciendo que Jerusalén será destruida. ¿Cómo podía suceder una cosa así? Bueno, es en ese contexto que ocurre el famoso discurso del aposento alto del monte de los olivos capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Señor, tú acabas de decir que Jerusalén será destruida y qué va a pasar con el palacio presidencial. Respondiendo, Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos y hay tres preguntas aquí ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la mente de los discípulos la destrucción de Jerusalén y del templo tenía que ser algo así como el fin del mundo Pero el Señor les hace ver en el resto del discurso que una cosa no iba a suceder inmediatamente después de la otra Y aquí es que viene hermanos el pasaje que muchas veces es muy mal interpretado Versículo 4 Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Cada vez que se arma un Teperepe sobre todo en el Medio Oriente Yo no sé cómo van a traducir eso lo que está menudo por internet pero cuando se arma un lío La gente inmediatamente dice ya el Señor vuelve Un terremoto el fin del mundo Cristo está diciendo aquí es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares pero eso no son síntomas del fin sino del principio y todo esto será principio de dolores Mis hermanos ninguna de estas cosas es un indicativo en sí misma de la llegada inminente del fin es lo que Cristo está diciendo aquí la ciudad de Jerusalén será destruida el templo sufrirá tal destrucción que no quedará piedra sobre piedra como de hecho sucedió en el año 70 después de Cristo vendrían guerras hambre terremotos pero todavía no es el fin son dice Cristo principios de dolores y la palabra que se usa allí son dolores de parto como son los dolores de parto he tenido la oportunidad de estar en los tres partos de mi esposa y estuve ahora recientemente en el parto de mi hija y yo no me voy allá afuera los dolores de parto son fuertes y a medida que se va acercando el momento se hacen más intensos se hacen más frecuentes lo que Cristo está diciendo aquí es habrá guerra habrá hambre habrá terremotos a medida que nos vamos acercando al fin esos dolores serán más frecuentes serán cada vez más intensos ahora hermanos ¿cuándo será? no lo sabemos no lo sabemos ¿saben ustedes cuántas veces se ha predicho? ya, ya, ya indudablemente Napoleón tiene que ser el anticristo después Hitler Mussolini no nos pongamos a predecir muchas cosas deben ocurrir antes de la segunda venida incluyendo dice Cristo en Mateo 24.14 el hecho de que el evangelio sería predicado en todas las naciones así que el mismo Cristo les enseñó a los discípulos que iba a transcurrir un periodo de tiempo entre su ascensión y su regreso y los apóstoles no tenían ni la menor idea de cuánto podía durar esa dilación es por eso que Pedro tiene que lidiar con ese problema en su segunda carta segunda de Pedro capítulo 3 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los potreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo donde está la promesa de su advenimiento eso solo es posible si hay una dilación porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación en otras palabras Pedro está diciendo los impíos tratan de convencerse a sí mismos de que Dios no ha intervenido en el mundo desde el principio y tampoco lo hará al final sin embargo aunque Pedro sabe que ese pensamiento es producto de sus propias concupiscencias aún así él no evade el problema de la aparente dilación de la segunda venida de Cristo y en los versículos 8 al 10 Pedro nos ayuda a poner esa aparente dilación en su correcta perspectiva en primer lugar dice Pedro tenemos que recordar que aquí estamos lidiando con la cronología de Dios no con la nuestra versículo 8 más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día en otras palabras Jesús es Dios Él es eterno y para un ser que ha experimentado la eternidad Él no ve el correr del tiempo como nosotros lo vemos de hecho guardando la distancia a los seres humanos nos ocurre algo similar cuando un hombre de 80 años le dice a un joven de 15 que la vida es breve el joven no puede entender a qué él se está refiriendo porque para él los años que están por delante son muy largos pero para aquel que ya tiene 80 le parece que son muy cortos y que la vida se fue volando imagínense para el Señor por otra parte Pedro nos dice aquí que esa aparente dilación tiene un propósito que se complete el número de los que van a ser salvos versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y en el versículo 15 dice tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación hay un propósito aquí de paso si la segunda venida de Cristo hubiera ocurrido hace 40 años que hubiera pasado con la mayoría de nosotros nos habríamos quedado fuera así que mientras no se complete el número de los elegidos el Señor seguirá siendo paciente para con ellos y retardando por así decirlo la segunda venida de Cristo por otra parte Pedro nos dice también que esa dilación esa aparente dilación encaja perfectamente con lo que el Señor Jesucristo profetizó acerca de su venida versículo 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Pedro se está refiriendo aquí al discurso del monte de los olivos que vimos hace un momento acompáñenme a Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 versículo 42 dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabéis esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así de ciertos digo que sobre todo su bien él le pondrá pero pero si aquel siervo malo digere en su corazón mi Señor tarda en venir ven el punto ahí la razón por la que Cristo está advirtiendo esto es porque él sabía lo que esa dilación podía producir en la mente de muchos mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con lo borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes la exhortación a permanecer velando viene al caso por el hecho de que la iglesia tendría que esperar la venida del Señor queridos hermanos nosotros no sabemos con certeza cuando será la segunda venida de Cristo no lo sabemos pero hay dos cosas que si sabemos con toda certeza la primera es que él volverá sin lugar a dudas él volverá la segunda es que ese es el próximo punto luminoso en el horizonte de la fe al cual nos acercamos cada día es en ese sentido que Pedro nos dice en primera de Pedro 4 7 que el fin de todas las cosas se acerca esta palabra no señala necesariamente algo que está a punto de ocurrir sino que también era usada en los días de Pedro para referirse a un evento importante que se encuentra delante de nosotros como el próximo punto importante del calendario yo leí hace unos años un ejemplo que puede ayudarnos a entender este concepto un individuo va manejando por la carretera interestatal en Arizona cerca del gran cañón y de repente aparece una de estas señales a la vera del camino que marca dos distancias un pequeño pueblo llamado Williams que quedaba a 27 millas bien cerca y Los Ángeles California a 459 millas sumamente lejos ustedes pueden estar seguros de que en esa carretera no habrá ningún letrero que anuncie la llegada del pequeño poblado de Williams 450 millas antes pero la ciudad de Los Ángeles en California posee tal importancia que es anunciada con mucho tiempo de antelación pues de la misma manera el Nuevo Testamento pone delante de nosotros la segunda venida como el gran evento que sigue en el plan redentor de Dios ese es el gran evento después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés el próximo punto marcado con letras rojas en el calendario de Dios es la segunda venida de Cristo y ese es el punto mi amados hermanos que nosotros debemos marcar con letras rojas en el calendario de nuestra fe Cristo vuelve de hecho yo creo que hay indicios en las escrituras para suponer que los santos que ya han partido y están en la presencia del Señor anhelan en el cielo la llegada de ese día porque en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 Juan ve en visión a un grupo de creyentes en la presencia de Dios aguardando con expectación la victoria de la iglesia y mis hermanos si los creyentes que están en el cielo que ya no sufren los inconvenientes y las tribulaciones que nosotros tenemos que sufrir en este mundo dañado por el pecado si ellos tienen esa expectativa cuanto más nosotros que seguimos inmersos en este campo de batalla contra el mundo contra el diablo y contra la carne querido hermano querida hermana Cristo viene Cristo viene eso es tan real como que nosotros estamos hoy en esta conferencia esa es la gran esperanza que energiza la vida del cristiano en este mundo es por la esperanza del regreso de nuestro Señor que nosotros podemos tener coraje en medio de la dificultad que podemos tener gozo en medio de la aflicción esa esperanza nos da una perspectiva correcta del valor de las cosas nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que nosotros encontramos en el camino mis hermanos no hay forma no hay forma de que podamos avanzar en nuestras vidas cristianas y de librarnos de las seducciones de este mundo si no es viviendo con esta convicción Cristo vuelve y su venida está cada vez más cerca pero hay una condición que debemos cumplir para poder esperar y estar expectante con la segunda venida y es mi tercer encabezado que veremos más brevemente hemos visto el contexto del mandato el contenido del mandato veamos ahora la condición versículo 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios hay dos condiciones aquí para vivir a la luz de esta esperanza la primera es ceñir los lomos de nuestro entendimiento y esa era una figura que los lectores originales de Pedro entendían perfectamente en aquellos días los hombres no usaban pantalones los hombres usaban unas túnicas largas que llegaban hasta los pies y cuando ellos se encontraban en una postura relajada conversando en el mercado descansando en la casa ellos dejaban que la túnica cayera libremente pero cuando tenían que estar involucrados en un servicio activo trabajar o tenían que salir apresuradamente o para ir a la guerra ellos debían recoger la túnica por entre las piernas y atarla a la cintura con un cinturón de cuero para que no se le enredara entre las piernas de manera que lo que Pedro nos está diciendo aquí es que lo mismo que ellos hacían con la ropa nosotros debemos hacerlo con nuestros pensamientos así como como estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no los estorbara en medio de una actividad intensa mis hermanos así tampoco nosotros debemos dejar que nuestros pensamientos divaguen aquí y allá debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo y en la gloria que se manifestará con él de tal manera que podamos estar listos para la acción preparados para hacer la voluntad de Dios alguien pudiera pensar que alguien que vive pensando en la segunda venida de Cristo va a ser un individuo escapista no 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 mis hermanos el estar esperando la segunda venida de nuestro señor nos energiza para ser activos en su obra para luchar con el pecado no podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden en las cosas vanas de este mundo y nos hagan perder de vista las cosas que verdaderamente importan a la luz de lo que nos aguarda cuando Cristo vuelva debemos mantener nuestros pensamientos en perspectiva todo el tiempo como debemos interactuar con este mundo ante la realidad de que todavía estoy en él pero no pertenezco a él tomando en cuenta que nosotros somos extranjeros y peregrinos mis hermanos honestamente honestamente estamos invirtiendo demasiado tiempo y energía en cosas que perecen y que no vamos a retener con nosotros para siempre por la forma como nosotros usamos nuestro tiempo nuestros recursos económicos nuestros talentos y dones se puede decir de nosotros que en verdad estamos esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo vuelva mis hermanos no debemos permitir que nuestros pensamientos divaguen con un montón de cosas que no tienen valor que debemos hacer amarrar nuestra mente con el cinturón de cuero de la verdad revelada de Dios en su palabra ese es el cinturón Pablo dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 que las cosas que se escribieron antes refiriéndose al antiguo testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que esperanza esperanza mira mi hermano aquí no hay atajos si tú no llenas tu mente con la palabra de Dios será imposible para ti mantener enfocado tu pensamiento debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento pero Pedro nos dice también que debemos ser sobrios ser sobrios y esta palabra señala a una persona que está libre de toda sustancia intoxicante drogas alcohol exceso de diversión positivamente la idea transmite el texto transmite la idea de una mente clara estable bien balanceada una mente en su sano juicio y no olviden mis hermanos la condición en que se encontraban los destinatarios originales de esta carta cuando un creyente está pasando por un tiempo de aflicción intensa él es tentado a pensar que puede tomar vacaciones de su cristianismo si a ti no te ha pasado te felicito pero muchas veces cuando tú vienes y le traes la palabra a una persona en aflicción y le dice mi amado hermano mi amada hermana no debes seguir haciendo lo que estás haciendo lo que esa persona piensa dentro de si es por encima de todo lo que yo estoy sufriendo por encima de todas las dificultades que tengo ahora tú también quieres poner la carga de un deber sobre mí y entonces uno cree que tiene derecho a tomar una vacación de cristianismo pedro 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 le está diciendo estos hermanos que estaban atravesando seguramente circunstancias mucho más difíciles que la de cualquiera aquí durante el tiempo de nerón a los cristianos lo cubrían de brea y le encendían fuego para que alumbrara los palacios de nerón eso era lo que se encontraba delante de estos creyentes a quienes pedro les dice sed sobrios la respuesta para ustedes no es tratar de escapar en las drogas en el alcohol entontecer vuestras mentes con un exceso de placeres o de diversión todo lo contrario este es el momento cuando debemos mantener nuestra sobriedad mental viendo las cosas tal cual son a la luz de la esperanza que nos aguarda delante de nosotros este es el momento para eso si si bien es cierto que este mundo en este mundo estamos rodeados de dificultades estamos rodeados de aflicciones mis amados hermanos también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse no son comparables así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente obtusa intoxicada con las cosas de este mundo es la convicción de que Jesucristo vuelve es la convicción de que Jesucristo vuelve queridos hermanos Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria y nosotros estaremos a su diestra disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos aférrate a esa verdad amárrala a tu mente a tu corazón espera por completo en la gracia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros porque a partir de ese momento no nos vamos a separar de Él nunca más en el resto de estas conferencias seguiremos considerando otros aspectos de esta esperanza gloriosa por ahora solo quiero añadir estas palabras de bendición sobre cada uno de ustedes que encontramos en Romanos capítulo 13 capítulo 10 15 versículo 13 con la que ahora concluyo que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo quiera Dios cumplir esa bendición en cada uno de nuestros corazones que nos hagan de nuestros corazones